Bien, vamos a instalar la aplicación InstaTab para Facebook, que nos va a instalar una pestaña de Instagram en cualquier página de Facebook que nosotros tengamos o en donde la queramos poner. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ingresar al buscador de Facebook y colocar InstaTab, así como se muestra en este video. Va a aparecer inmediatamente la aplicación y lo que vamos a hacer, vamos a hacer clic en Install Application. Entonces se abre la aplicación InstaTab para que seleccionemos una página de Facebook en la cual queramos tener la pestaña de InstaTab y así poder tener Instagram en nuestra fanpage de Facebook. Yo voy a elegir la de Experto de Internet, vamos a añadir pestaña, nos aparece el progreso de instalación de la aplicación InstaTab y nos va a dar la opción de ingresar entonces la pestaña de Instagram en nuestra página de Facebook. Vamos a tener inicialmente un usuario que no es el que vamos a usar nosotros, por lo que vamos a tener que poner el usuario que vamos a utilizar. Entonces yo voy a colocar el usuario de Instagram, mi usuario de Instagram, en donde también publico cosas de Experto de Internet. Es un Instagram personal pero publico cosas muchas de lo que hago en Experto de Internet. Así que vamos a poner el username de Instagram, voy a colocar Mauro Bernoco y vamos a salvar los cambios. A partir de ahí ya nos va a aparecer todo el contenido que nosotros compartimos en Instagram, es decir, las fotos que vamos subiendo a nuestra cuenta de Instagram van a aparecer como una pestaña en nuestra página de Facebook, en la página que seleccionemos. A partir de ahí podemos ingresar a los ajustes de la aplicación para poder cambiar la forma en la cual se ven las imágenes o las miniaturas de las imágenes. Ven que ahí dice thumbnail, puedes elegir quarter, small y normal. Para hacer cualquier cambio, haces el cambio y pones en donde dice Save Setting y se van a hacer los cambios que nosotros queremos en la manera en la cual se ven las miniaturas de las imágenes de Instagram. Entonces, con Instatab podemos tener una pestaña de Instagram en nuestra página de Facebook y de esta manera los seguidores que tengamos van a tener muchísima más interactividad y van a conocer también el contenido que tenemos en Instagram sin necesidad de entrar directamente en la aplicación de Instagram. Entonces, esto es muy bueno porque podemos conectar Facebook con Instagram mediante esta aplicación que se llama Instatab.